¡Hola! ¿Cómo están? Durante este vídeo de Fomi Hecho Arte vamos a estar empezando con un especial para hacer obsequios para el Día del Padre. En la primera entrega vamos a aprender a hacer estas tres sencillas y hermosas ideas que son muy aptas para hacer con los niños en las escuelas y tener así un obsequio para regalarles a todos los papás. La primera idea entonces vamos a tener acá recortados los moldes, recuerden que los pueden encontrar en mi fanpage y lo que voy a hacer acá es tenerlo ya pues recortado de acuerdo al molde, tengo la corbatica sacada en un azul escarchado y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un marcador permanente y voy a hacerle contorno por todos los bordes con este color menos en la parte de arriba ya que a esa parte lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la vuelta para colorearla por el otro lado y así cuando la volteemos pues nos dé el color que necesitamos así de esta manera como se ve ahí. Después de que hayamos hecho entonces todo esto que es muy fácil de realizar y todos los niños están en capacidad vamos a tomar la corbatica que hemos sacado en un foamy escarchado y con la ayuda de un pegante vamos a ubicarla teniendo como guía esas partecitas que les señalé. La pegamos con silicona caliente, ustedes pueden usar silicona líquida para que los niños no se quemen y ubicamos también lo que es la parte del bolsillito. Les estoy señalando entonces el cuello y vamos a girarlo de esta manera, a pegarlo sobre la corbatica y solo aplicamos un poquito de pegante en las esquinas superiores y vamos a sostener ahí. De esta manera quedaría como armada lo que es la camisita y vamos a ponerle de decoración un botón en la parte de arriba que simule pues el clásico botón del cuello. Vamos a ponerle acá como regalo un lapicerito y con este tendríamos listo la primera idea. Para la segunda idea necesitamos un envase vacío de un refresco muy famoso, obviamente ya está lavado y seco y he cortado acá los moldes, este azulito que es el cuello lo he cortado en una base de papel iris y a lo que es la corbatica voy a tomar colorines o un marcador y voy a ir haciendo diseñitos. Ustedes ponen a los niños a que vayan haciendo esto ahí, les queda súper fácil y van a escribir sobre la corbata como la frase que quieran para papá. Aplicamos silicona caliente solo en la parte de arriba de la corbata y la ponemos encima del frasquito como en la parte del pegante donde venía la etiqueta original. Luego tomamos lo que es el cuello, vamos a doblar las esquinas formando como un triángulo y lo hacemos en los dos extremos hacia la misma dirección, así como están viendo ahí. Luego traemos este cuellito que ya hicimos y vamos a ponerlo encima de la corbatica simulando lo que es el cuello y en la parte de abajo vamos a pegarle también unos pequeñitos puntos de silicona caliente para asegurar. Y lo decoramos también poniéndole un botoncito como hicimos con el proyecto anterior. Miren cómo se ve bonito y muy sencillo. Luego vamos a destaparlo y yo tengo acá varios dulces, ustedes pueden elegirlos de sus preferencias. Vamos a cortar y vamos a llenar todo el tarrito con los dulces pues que cada uno le parezca pues como mejor o que sepan que les gusten a los papás. Tengo estas bolitas de chocolate muy aptas para la fecha que son de la selección Colombia y de esta manera quedaría. Para la tercera idea tengo estos dos pedacitos de foamy son como unos rectángulos igual se los dejé también en los moldes y lo que estoy haciendo acá es doblar por la mitad para cortar levemente más o menos tres centímetros con la tijera y voy a enfrentarlos y a pegarlos por el bordito con la ayuda de silicona. Todo el contorno excepto en la parte de arriba. Ubico lo que es la corbata también procurando que quede en el medio y voy a pegar las pestañitas hacia abajo. Todo esto está como en la misma temática de camisa y corbata y a la corbática le van a hacer punticos y decoración de acuerdo a su gusto. Tengo acá en una hojita de papel blanco, la he cortado en el mismo tamaño de nuestra camisita roja y vamos a pegarla en la parte de atrás con la ayuda de silicona y escriben en ella la frase que cada uno quiera. De esta manera luego podemos introducir una galleta o un chocolate y tendríamos el tercer regalo listo para obsequiar a todos los papás. De esta manera llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que se suscriban en el canal. Gracias.